Muchísimas gracias, muy buenas tardes con todos ustedes. Agradezco su presencia a esta reunión informativa a efecto de dar a conocer las acciones realizadas por la Fiscalía General de Justicia del Estado en torno al cumplimiento de la orden de abstención de la C. Susana P. el pasado 8 de junio en la ciudad de Matamoros. En un principio es de mencionar que el presente asunto tuvo su origen en la denuncia de hechos presentadas por la Junta Especial Nº 6 de la Local de Conciliación y Arbitraje en Matamoros, en la que en síntesis refieren que el pasado 10 de marzo en las instalaciones de la Junta mencionada se desarrollaron acciones tendientes a que alrededor de 400 personas con el pretexto de ejercer su derecho de asociación y manifestación, tumultuariamente perturbaron el orden público con el empleo de la violencia y amenazas de causar daño a las instalaciones, así como a los empleados y personal que se encontraban en el inmueble con el fin de intimidar y obligarlos a ejercer funciones sin la competencia y los requisitos legales correspondientes. El pretendido en concreto era que la multicitada Junta conociera indebidamente al no hacer la autoridad facultada para ello y aún más de manera inmediata, sin atender los tiempos señalados en ley, de solicitudes colectivas de cambios de sindicato y de cuotas sindicales. Ahora bien, del desarrollo de las investigaciones y medios de prueba analizados entre los que destacan actas circunstanciadas de los hechos, declaraciones de diversos testigos entre personal y usuarios de la Junta, así como dictámenes médicos que acreditan el empleo de la violencia física y dictámenes psicológicos que establecen el empleo de la violencia moral y videograbaciones entre otros, permitieron que la gente del Ministerio Público solicitara a la autoridad judicial la orden de aprehensión misma que fue obsequiada por los delitos de La cual fue cumplimentada por elementos de la Policía de Investigación, como se ha señalado el pasado 8 de junio, en estricto apego a las garantías individuales, procedimientos y protocolos de la ejecución de dichos mandatos judiciales. Es importante mencionar que si bien la autoridad que libró la orden de aprehensión tiene su ascripción en Matamoros y la imputada fue trasladada a Ciudad Victoria en atención a las obligaciones y establecidos lineamientos en el Código Nacional de procedimientos penales que tiene el Ministerio Público, de promover las acciones necesarias para proporcionar la seguridad de jueces, agentes del Ministerio Público, policías, así como de la misma imputada, es por ello que se realizó el traslado mencionado. Toda vez que personas empezaron a manifestarse al exterior de las instalaciones de la Fiscalía General de Justicia de manera intimidatoria, con amenazas, provocando daños incluso a un vehículo institucional. Es por lo anterior que atendiendo a los principios rectores de continuidad, inmediación, juicio previo y debido proceso que rigen la materia penal, se llevó a cabo la audiencia de ley con la utilización de medios electrónicos que en el caso concreto lo fue la videoconferencia en tiempo real. En esta videoconferencia intervinió la autoridad judicial, el Ministerio Público, la imputada y sus defensores y en la que se siguieron las formalidades de ley. Por lo cual, el órgano judicial calificó de legal a detención y determinó vincular al proceso por los delitos mencionados a Susana P. con un plazo de 45 días de investigación complementaria y otorgando prisión preventiva justificada por el tiempo que dura el proceso. Es de mencionar que la defensa no hizo ejercicio del derecho de ampliación del término constitucional para el ofrecimiento de pruebas y de descargo para la referida vinculación.